Hoy, como les anuncié, nos acompaña Orlando Gutiérrez, quien es coordinador de la Asamblea de la Resistencia y además un gran cubano y alguien que nos honra, como les dije, con su presencia. Gracias por estar con nosotros, Orlando. Gracias a ti por invitarme, es un privilegio estar aquí. Acabamos de cumplir aniversario de un 11 de julio histórico. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿sientes tú que se han enfriado los motores? No, todo lo contrario, yo creo que el pueblo de Cuba está en otro tipo de resistencia. La represión ha sido brutal, como sabemos, todavía hay cientos de jóvenes detenidos, tenemos desaparecidos también, y el pueblo ha pasado a otras formas de resistencia. Los masones no quisieron reunirse con Díaz Canel, los médicos que han levantado la voz, el llamado al paro nacional, que se ha hecho por todo el país, letreros en diferentes puntos de La Habana, que estamos viendo la fotografía, que dicen 11 de julio. El pueblo de Cuba no ha aceptado esto. Hay ahora una nueva convocatoria, que a mí me... Bueno, la supe enseguida porque Iván me lo comunicó, y es una convocatoria al paro, y quiero que me hables de eso. Bueno, tú ayudaste con una campaña que se hizo hace un tiempo atrás, que fue la campaña de la no cooperación. Yo no. Un grupo de artistas cubanos participó, entonces fuiste una de las personas que nos ayudó. Eso caló profundo en Cuba. El paro, por lo que me explica la gente en Cuba que lo está convocando, es el próximo paso. Lo que están convocando es que el pueblo de Cuba paralice la represión. ¿Cómo se paraliza la represión? Renunciando a los comités, renunciando a los sindicatos, a los núcleos de partidos, a todas estas organizaciones que han creado para controlarnos. Y eso está ocurriendo porque vimos que el 5 de agosto el pueblo de Cuba no acudió a la convocatoria a Malecón, igual que el 26 de julio tampoco acudieron los estudiantes a las convocatorias. Así que es otro tipo de resistencia. Orlando, en este momento, yo lo siento, como cubano te lo digo, que hay una manera de enfrentar las cosas, no sé si es con mucho más valor o con mucho más desenfado. Cuando la gente tiene algún problema, mira, ya sabe que tiene una posibilidad, que es protestar. Por ejemplo, lo vimos en Guira de Melena hace solo unos días, y en algunos lugares del país donde la gente dice, oye, me cansé y lo protesta, y sobre todo lo firma y además lo manda, este paro, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos contribuir para que de verdad sea algo que se generalice, como lo del ONCE? Yo creo que lo importante es contactar a nuestras familias, nuestras amistades en Cuba, dejarles saber que hay cientos de personas valientes dentro de Cuba convocando al paro. ¿Qué cosa quiere decir el paro? No participar, no cooperar, no asistir, renunciar a todos estos organismos que no nos representan. Esa es la primera etapa, protestar cuando se puede, poner el literario, marcar donde se pueda el sentir del pueblo, y cuando hay un momento clave, ir a la huelga general. Pero todavía no estamos ahí, primero hay que elevar la conciencia del pueblo hasta ese momento. Y en Cuba la gente ha despertado en Cuba, el nivel de conciencia que hay en el país de un punto a otro de la isla es impresionante. Si fueras a dar una valoración de lo que ha ocurrido en los últimos meses a lo que sucedía antes, ¿cómo tú la ves? No, es una excelente pregunta. Es decir, vemos un pueblo que, como tú dijiste, ha roto con el régimen psicológicamente. Ese policía que le tenían metido dentro al cubano, ya ese policía del pueblo lo sacó. Entonces hay un pueblo que sabe, que quiere la libertad, que quiere un cambio, que no se deja tupir por los mensajes del régimen, y que está en un estado de resistencia buscando el próximo momento oportuno de poder conquistar la libertad. Yo lo veo así y yo me comunico bastante con Cuba. Orlando, tú tienes un compromiso con la libertad de Cuba desde muy temprana edad, desde tu incorporación en Alfa, en fin. Todos sabemos de esto que hacer. En el exilio, ¿cómo tú crees que ha influido ese 11 de julio en el exilio? Bueno, estoy muy orgulloso de haber sido miembro de Alfa cuando era un adolescente. Creo que es una organización llena de gente buena que han luchado muy duro por Cuba. Creo que el 11 de julio nos convirtió en una misma nación de nuevo. Un solo pueblo luchando por la libertad en ambas orillas. Yo creo que el nivel de unidad que hemos logrado no se ha perdido. Vemos cómo hay que los carros en Miami siguen con la bandera cubana en alto porque estamos en pie de lucha y yo creo que eso es lo importante. Hay un antes y un después del 11 de julio. Ese es un nuevo país que está buscando la libertad. Y estos letreros que están llegando de La Habana, esta fotografía de los letreros en diferentes partes de La Habana, en la Cujá y en diferentes lugares que dice 11-7, eso te habla mucho de cómo está pensando el pueblo. Yo en los años que yo llevo en Miami, yo no recuerdo en años anteriores haber visto carros sin tornizón de ir por el Palmetto y ver un carro que diga Cuba Libre, Díaz Canelo, que tenga que decir, patria y vida. Y ahora tú te encuentras donde quiera alguien que dice, mira, yo quiero mi carro, yo quiero... Yo recuerdo haber visto muchas casas con un cartel del futuro alcalde o del futuro presidente, pero una casa que diga aquí somos patria y vida, como la ve uno ahora, yo no recuerdo que eso haya pasado. Bueno, ha habido algún momento, pero este es el más grande, el más fuerte y el más duradero. Cuando el día en un momento, cuando la embajada del Perú, cuando los balceros del 94, 95, pero esto es un momento clave y se ha mantenido la bandera en alto. Yo también quería decirte lo siguiente, Carlucho, vamos a pensar, nunca antes en la historia de Cuba en el siglo XX o en el siglo XXI no ha habido un levantamiento como este, ni contra Machado, ni mucho menos contra Batista. El pueblo se levantó a nivel nacional. Tendríamos que remontarnos a la guerra de independencia para ver un momento parecido a este. Y en la historia de los países comunistas de primera generación, nunca tomó lugar un levantamiento como el que el pueblo cubano ha protagonizado. Así que tenemos que estar orgullosos de haber reencontrado esa cubanidad nuestra. No me gustaría hacerte una pregunta de la cual tuvieras que especular, porque sé de la seriedad que te acompaña. Pero te quiero hacer una pregunta de cubano a cubano, como si ahora no estuviéramos en los medios y tú y yo estaríamos en Versailles tomándonos un café. ¿No te parece un poco raro que aparezca en un acto oficial Raúl Castro y que alguien tenga que leer una carta que manda Raúl Castro, estando Raúl Castro allí? Hay muchas cosas raras ocurriendo. Es muy raro eso. Y gente que no aparece, no solamente Raúl Castro, otros que hace tiempo que no vemos qué ha pasado con ellos. Lo de los nueve generales también es una cosa que tenemos que preguntarnos qué ha pasado. Ahora acaban de dedo de ascender al cangrejo, al teniente coronel del Menín. Hay una serie de cosas pasando que te ves, te das cuenta de los problemas que tiene el régimen. El mismo discurso de Díaz-Canel ante los periodistas, ese discurso está lleno de errores de Díaz-Canel y de cosas que ha revelado sobre el estado interior del régimen. El 11 de julio lo sacudió profundamente. En ese discurso de 30 minutos mencionó el 11 de julio 16 veces. Están traumatizados porque el pueblo de Cuba se ha levantado y saben que el pueblo está exigiendo un cambio. ¿Tú consideras que el cambio tiene que ocurrir, Orlando, dentro de Cuba? Mira, yo creo que estamos frente a un régimen comunista que tiene un gran respaldo de China comunista, de Rusia, de Venezuela, eso lo conocemos. Creo que el teatro principal de operación es Cuba, pero sin el respaldo nuestro de nuestros hermanos allá no vamos a lograr la victoria final. Así que tienen que ser cubanos confiando en cubanos, los cubanos unidos para lograr la libertad. Y esta no es solamente una lucha por la libertad de Cuba, Carlucho. Estamos luchando por la vida de Cuba. Por eso Patria y Vida ha pegado en la mente de la gente. Bajo este régimen nos hemos convertido en el país latinoamericano, en el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa, con el país con más suicidio, con el país con una tasa de migración que nos ha dejado el país prácticamente sin talento. Y puedo seguir con las estadísticas que demuestran que Cuba está muriendo a esta gente. Estamos luchando para que nuestro país viva, porque 20 años más de esta gente, 10 años más, 5 años más, ¿en qué va a acabar Cuba? Ahora mismo el próximo paso es convocar, es invitar, es promocionar este paro. A apoyar a nuestros hermanos que de un punto a otro de Cuba están convocando. Ya vimos que hoy golpearon a uno de los dirigentes del Partido Libertario Cubano por convocar al paro. Están apareciendo los letreros, están apareciendo pegatinas en diferentes partes de Cuba. La gente está públicamente convocando eso. Tenemos que diseminar la información, que es no asistir a las convocatorias, renunciar como muchos ya están renunciando a los organismos falsos del régimen, protestar cada vez que se pueda y pintar muchos letreros. Yo he tenido entrevistas, Orlando, en este programa de médicos que han renunciado, de científicos que han renunciado, de gente que ha dicho hasta aquí. Inclusive tuve el duro testimonio de un balsero que llegó porque un tío lo invitó a venir a los Estados Unidos porque realmente se negó a reprimir a los jóvenes que habían estado en el 11 de julio. Y todo eso es muy distinto a lo que uno veía antes. Lo que realmente se espera de ese paro, ¿qué cosa es? Lo que se espera del paro en la primera etapa es hacer conciencia a la gente que hay que decirle que no hay régimen, como esas personas que tú me estás mencionando. Y entonces de ahí pasa lo que es la huelga general, paralizar completamente el país. El régimen no resistiría eso. Pero aún no estamos listos para eso. Tenemos que prepararnos y crear las condiciones para que la huelga general sea masiva por toda Cuba. Cuando tú piensas en la libertad de Cuba, Orlando, cuando tú piensas en una Cuba distinta, ¿a qué plazo tú la ves? Yo te hago la pregunta porque cuando pasó lo del 11 de julio, yo no te puedo engañar. Yo no fui de los que dijo, esto se acabó mañana. Yo le dije a mucha gente que aquí está, para mí es el gran comienzo de un final. Pero no creo que sea tan fácil. Creo que va a llevar mucho más. ¿Cómo tú lo ves? Habiendo leído sobre estos procesos, habiendo vivido el proceso cubano, yo tampoco pensé que era inmediato. Ahora sí es un gran comienzo. Es cuando más cerca hemos estado. Y si hemos luchado tantos años con tan poca esperanza, ahora que hemos visto la luz, al final del túnel hay que trabajar y luchar aún más duro. Porque estamos cerca. Ahora depende de la organización del pueblo y de la capacidad de sostener y mantener la resistencia contra este régimen. Sé que es un régimen lleno de problemas, lleno de contradicciones. Todos han florecido a partir del 11 de julio. Hemos visto un general de inteligencia, Fran Escalante, publicar un artículo que vaya a no mencionar a Díaz-Canel por nombre, pero a todo en contra de Díaz-Canel. Claro. Cuando eso ocurría antes. Es un régimen que no tiene ideología, no tiene pensamiento. Se le murió el gran dios, el gran gurú, y no tienen con quién reemplazarlo. Entonces, la acción del pueblo puede ser decisiva. Y como también insistimos, y es nuestro derecho convocar a Estados Unidos que nos respalde plenamente y a la comunidad democrática internacional. En Cuba se está jugando el destino de la libertad del mundo entero. Yo quiero que cuentes con nosotros, por favor. Gracias. La asamblea cuente con nosotros, que los cubanos dignos cuenten con nosotros. Lo que nosotros tenemos es esta modesta plataforma, pero día a día podemos llegar a muchas personas. Y que el mensaje pueda ser transmitido a través de nosotros es un honor. Así que lo único que puedo brindarte es el trabajo de todos los artistas que aquí estamos y esta plataforma. No, eso es gigantesco. Gracias por ofrecerlo. Gracias. Gracias por todo lo que haces por nosotros y por lo que haces por Cuba. Somos cubanos, hay que hacerlo. Gracias.